El erizo azul super veloz que fue la infancia de muchos salió a la pantalla grande con un live action que al inicio se veía así y por las críticas lo cambiaron y ahora se ve así. Donde veremos como el villano principal interpretado por Jim Carrey lo perseguirá a él y a sus amigos hasta el cansancio. Así que quédate y suscríbete porque hoy te traigo Sonic 1 y 2 en un resumen. La historia comienza en otro planeta, donde vemos un pequeño mini Sonic correteando toda velocidad por todos lados hasta que llega a su hogar donde es cuidado por una búho llamada Garra Larga. Quien le dice que no tiene que salir porque es muy peligroso ya que su poder es peligroso y atraería a gente más peligrosa que querrían hacerle daño. Nadie me vio dijo Sonic, pero no podía estar más equivocado porque sí, lo vieron, lo persiguieron y hasta los atacaron. Por lo que Garra Larga se sacrifica, le da una bolsa con anillos dorados, con uno de estos anillos abrió un portal a otro planeta, el planeta tierra. Donde le dijo que ahí estaría seguro y que en caso de alguna emergencia que use otro de los anillos para ir a cualquier planeta habitable del mapa. Y después de dejarlo en la tierra el portal desaparece y Sonic solo pudo ver como Garra Larga parecía sacrificarse por su seguridad. De ahí pasaron 10 años, Sonic creció, le gusta bailar, odia el agua porque no sabe nadar, tiene poderes, es de otro planeta, además es azul, es como Stitch pero con velocidad. Y vive en un pueblito llamado Green Hills en una cueva donde suele pasar tiempo de calidad consigo mismo. Juega solo al ping pong, entrena en su gimnasio personal el cual es una secadora, lee cómics de Flash y hasta entrena con chacos o lo intenta. Y en ese pueblito también tiene un montón de amigos que no lo conocen, porque este como no se puede mostrar, simplemente los ve siempre de lejito. Ve películas desde las ventanas, ve partidos de béisbol a escondidas y todo un secreto porque como le dijo Garra Larga, es peligroso que muestre quién es. Y en caso de que se enteren y traten de hacerle daño, está preparado para usar un anillo e irse al mundo champiñón. Pero Sonic no quiere ir a conocer a Mario todavía. Y es que él se siente bastante cómodo ahí acosando a los... Personas y circunstancias. Como Tom Wachowski, interpretado por James Marsden, quien ya se volvió meme porque cada ciertos años aparece en películas hablando con animales parlantes. En esta película es el alguacil del pueblo, al que Sonic siempre molesta cuando está esperando con el velocímetro en una calle en la que nunca pasa nadie, donde Sonic siempre pasa corriendo tan rápido que no lo ve solo para romper su récord de velocidad con el velocímetro. Ah, y Sonic lo llama Lord Dona porque este como siempre está solo y aburrido le habla a las donas y se las come cuando estas se revelan. Luego está Lady Yoga, llamada así porque hace yoga. ¿Quién es la esposa de Tom? Tom, Maddie Wachowski. Ella es veterinaria. Luego está Wade, como el compañero de Tom, quien es un idiota sin causa. Y por último el loco car, a quien llama loco porque es el único del pueblo que vio a Sonic y cada noche trata de atraparlo llamándolo demonio azul, pero... Nadie le cree. Aunque bueno, después está Rachel como la mejor amiga de Maddie y su hija que es una clara yo-yo referencia porque se llama... Yo-yo. Pero esas dos viven en San Francisco. El caso está en que por un lado, Lord Dona acababa de recibir una carta que decía que si cumplía ciertos requisitos, podría irse a San Francisco como parte de la policía de la ciudad. Por eso mismo, al día siguiente, este se prepararía mentalmente para decírselo a sus compañeros. Y Maddie se iría a San Francisco con Rachel para ver alquileres. Pero después de que se va, ese mismo día, Sonic se puso a jugar en la noche un partido de béisbol solo. Dándose cuenta de lo solo que está, llevándolo a correr en círculos molesto tan rápido que generó una explosión de electricidad que generó un apagón en kilómetros. Lo que hizo al gobierno preocuparse porque no es normal. Lo vieron como un posible ataque terrorista, meteoritos o peor aún, que un otaku se haya bañado. Así que dijeron... No lo sé Rick, parece falso. Permíteme llamar a un experto. Y de esa manera aparece el villano maloso de la película y de la franquicia, interpretado por el mismísimo Jim Carrey, el Dr. Robotnik. Un científico loco súper inteligente con doctorados y robots, por eso su nombre. Quien llegó junto a su sirviente, el agente Roca, para tomar el mando de toda la búsqueda del motivo del apagón estando por encima del ejército. Mandando a sus robots con forma de huevo a ver todo el pueblo que obligó a Sonic a intentar escapar. Como su persona favorita en todo el pueblo es Tom, se fue hasta su casa para ahí usar uno de los cenillos e irse a Ungolandia. Pero Tom escuchó ruido, así que fue con una pistola con dardos tranquilizantes pensando que eran mapaches. Pero en vez de encontrarse un Pedro Pedro P bailando, se encontró con Luisito Comunica. Amigos, ¿qué pasa? Y le disparó. Antes de desmayarse, vio la remera de Tom que decía San Francisco. Y como los anillos crean un portal pensando en un lugar determinado, el portal que se creó fue para lo alto del edificio Transamérica de San Francisco, donde se cayó la bolsa con los anillos y se cerró el portal. Sonic se desmayó y para cuando se despertó, le explicó la situación a Tom. Quien le dijo... Está bien, te ayudo. Pero ahí apareció Robotnik, quien después de investigar con sus huevobots, encontró una huella de Sonic que lo siguió hasta ahí y le dijo... ¿Dónde está Sonic? Y Tom le dijo... Tengo una pregunta mejor. ¿Quién es Sonic? Y salió Sonic diciendo... Tengo una pregunta mucho mejor. ¿Por qué es Sonic? Y ¡PUM! Mandó a dormir de una ñape a Jim Carrey y después de unos disparos de sus huevos, se fue con Sonic en la camioneta rumbo a San Francisco para que Sonic recupere sus anillos y pueda irse del planeta. Pero antes pararon en un bar, donde dijeron que podrían aprovechar esa última noche para hacer una lista de pendientes. Cosas que quiera hacer antes de irse. De esa manera, bailaron, jugaron con un dardo, tiro a la canasta, con el toro mecánico y hasta empezaron una pelea en el bar que se descontroló tanto que Sonic se movió tan rápido que detuvo el tiempo. Manipuló todo el escenario para que se terminaran cayendo todos al mismo tiempo y así se fueron rumbo a un hotel a pasar el resto de la noche donde... ¿Sonic? ¡Qué galán! El caso es que Sonic se durmió. Tom vio sus notas y uno de sus pendientes era tener un mejor amigo. Así que al día siguiente ya andaba más amistoso en plan... ¡Panas! Pero no todo sería amor y paz. Porque Robotnik los encontró y los estuvo siguiendo después de llevarse a una de las pugas de Sonic que encontró en la casa de Tom. Y mandó un Batimóvil atrás de ellos, al que Sonic lo hizo explotar chocándole la chobolita. Pero del Batimóvil salió un autito más chiquito, al que también destruyeron. Pero de ese autito más chiquito salió un monopatín todavía más chiquito, al que también destruyeron. Del cual luego salió un mini helicóptero. Esto ya parecía Batman en la peli de Teen Titans Go! La verdad es bastante... ¡Sospechoso! El caso es que ese helicóptero en realidad era una bomba de la cual no se pudieron deshacer porque se pegaba a ellos y de hecho explotó dejando inconsciente a Sonic. Por lo que Tom se lo llevó como Toretto todo gas hasta San Francisco, donde se reencontró con Maddie quien le dijo... ¡¿Qué carajo te buscan por todo el país?! Sí, lo que pasa es que estoy ayudando a un extraterrestre a escapar del gobierno para que pueda irse a su hogar. Es como si E.T. y Stitch hubieran tenido un hijo que después fue criado por Flash, pero con complejos de youtuber de viajes. El caso es que ahí Sonic se recuperó. Jojo le regaló unos zapatitos nuevos teniendo ahora sus tan características llantas y de ahí se irían hasta el edificio Transamérica, donde subieron por el ascensor con Sonic metido en un bolso y cuando llegaron se tuvieron que despedir. Y es que ya llegó la hora de irse porque Sonic recuperó sus anillos y estaba nada de tirarlo para abrir el portal. Pero no, porque todavía queda la pelea final contra Robotnik, que acá, debido a sus robots con forma de huevo, fue que Sonic lo llamó por primera vez y el problema ahora es que Robotnik, como consiguió una de las púas de Sonic, ésta tenía su electricidad y lo usó como fuente de energía para sus máquinas que le permitían seguirlo a supervelocidad aunque éste detuviera el tiempo. Por lo que después de mandar a Green Hill con un portal a Tom y Maddie, se fue corriendo a través de los portales siendo perseguido por Robotnik por todo el mundo. Fueron a Francia, a la muralla china, hasta las pirámides, y Sonic no conseguía sacárselo de encima, hasta que justo en el último portal hacia Green Hills no alcanzó una explosión y cayó en medio del pueblo inconsciente. Por lo que Tom lo intentó defender junto a todo el pueblo, incluyendo al loquito que resultó no estar loco. Cosa que llevó a Jim Carrey a preguntarse por qué lo defienden si ni siquiera es de ese planeta, a lo que Tom dice, porque es mi amigo. ¡Y PUM! Gracias al poder del amor y la amistad, Sonic despierta super recargado de energía y con ayuda de Tom, abre un portal hacia el mundo de los hongos a donde Sonic termina mandando Robotnik, después de empujarlo haciéndose bolita, destruyendo la nave entera y dejándolo atrapado en ese otro planeta donde quedará solo y poco a poco empezará a volverse más y más loco. A todo esto, cayó en ese otro mundo con la puda de Sonic, la cual va a intentar usar para volver a la Terra. El tema está en que ahí está solo, se arrapó, le creció el bigote y ya es más parecido el robot en el original. Le falta la panza nada más. Y empezó a hablar con una roca para recordar a su sirviente, el agente roca, que con esto se me ocurrió un meme. El examen no puede ser tan difícil. El examen. ¿Cuál es el agente roca? ¡Ay! En fin. El caso es que este ahora buscaría la manera de regresar a la Tierra aún estando solo y con pocos recursos tecnológicos. Mientras que Sonic se quedó a vivir con Mad y Tom. Se quedaría en su ático donde estos, le llevaron todas sus cosas de la cueva, ahora serían una familia, pasaron los meses y el gobierno llegó para decirle... nada relevante, la verdad. Solo que van a dejar de romper los huevos por ahora y que si quieren pueden ir a comer pasta con una tarjeta de invitación. Y termina la película con Tails apareciendo a través de un portal buscando con uno de sus aparatitos a algo o a alguien. Que no sé por qué tanto misterio, la verdad. Sí, la cosa continúa en la segunda película, Sonic 2. La cual empieza mostrándonos a Robotnik en el mundo champiñón, donde lleva meses sobreviviendo y había construido un montón de mecanismos. Vivía a base de sopa de hongos y con la puda de Sonic se construyó una antena con la cual envió una onda por el espacio dando su ubicación a los Echidna. Los mismos que lo atacaron a él y agarra larga al inicio de la anterior película. Bueno, no precisamente ellos, pero vienen de la misma aldeita, dirigidos por este rojo de acá. Knuckles. Knuckles. Súper fuerte, con puños grandotes, que le dijo Robotnik, ¿De dónde conseguiste esa púa? Y Robotnik le dijo, De un monstruito como vos, pero azul. Quiero conocer a ese monstruito como yo, pero azul, le dijo Knuckles. Así que ahora se irán a la Tierra, donde, por cierto, Sonic se creía Batman. Por las noches flasheaba a Justiciero tratando de ayudar a detener robos y demás cosas, pero solo causaba más desastres y volvía a casa antes del amanecer como si no hubiera pasado nada, pensando que Tom y Maddie nunca se enteraban. Claro, él no contaba con que luego los desastres que causaba salían en el diario haciendo que Tom se entere y le diga, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, no, 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 eso no. Que no se haga el superhéroe porque todavía es un niño y que él no elige cuando sea un héroe, sino que algún momento se dará sin buscarlo. De ahí, luego Tom y Maddie se irían a Hawái con un portal porque resulta que Rachel se va a casar. ¿Y con quién se va a casar? Te preguntarás. Con este morenazo de acá, Randall Handel. Tiene un cuerpo de Jim Rat, es atlético, es pelado, caga bombones y me da jugo. Y es el tipo perfecto. Demasiado perfecto, diría yo. Hmm, el caso está en que habían ido con un anillo extra que usarían para volver. Pero Tom jugando con Jojo sin querer cambió los anillos sin darse cuenta, así que guárdense este pequeño dato para más adelante. El tema ahora es que mientras Tom y Maddie estaban en la boda, Sonic estaba en casa haciendo lo que le daba la gana. Hasta que se le hizo de noche y se quedó viendo películas. Pero en eso aparece Robotnik junto a Knuckles. El caso es que Knuckles a Sonic lo hizo bosta. Pero en ese momento aparece Tails. Ah, porque no te conté. Simultáneamente a todo esto, ocurre lo que vimos al final de la película anterior. Tails llega con un portal buscando a alguien y resulta que buscaba a Sonic. Hay quien salva y escapan junto de Knuckles mientras le cuenta de dónde lo conoce. Resulta que Sonic no es el único que andaba acosando a otros, sino que Tails, desde esa noche donde Sonic hizo explotar todo, la onda expansiva llegó hasta Tails y desde entonces lo estuvo acosando. Y después de un rato escapando de Knuckles, lo logran perder después de tirarlo por un acantilado donde Tails y Sonic se fueron volando. Ah, porque sí, Tails puede volar con sus colas. Cuando alguien dice que se auto percibe como helicóptero apache de guerra me imagino esto. El tema ahora es que los Echidna siempre estuvieron en guerra con el pueblo de Garra Larga por la Gema Suprema o Esmeralda Maestra, como quieran llamarla. Una gema con un poder tan poderoso que podría darle a quien la use un poder supremo, justamente. Y lo odia porque dice que esa gema pertenece a los Echidna, pero Sonic no tiene ni idea de la gema. Pero Knuckles tiene más músculo que cerebro así que lo hace ir igual. Y Robotnik, al enterarse de la gema, le propuso a Knuckles una alianza donde lo ayudaría a conseguir la gema solo si a cambio se deshace de Sonic porque Robotnik quiere venganza. O eso le dijo, luego robarle la gema. Así que de ahí se irían a buscar a la gente roca, el cual desde que Robotnik se fue, ahora trabaja en una cafetería de Green Hills hasta que Robotnik llegó y volvió a trabajar para él. Hasta ahí nomás igual porque después de encontrar la ubicación de Sonic lo dejó ahí solo cosa que a Knuckles no le pareció muy bien porque a él le enseñaron que no se abandonan los aliados. A todo esto, ¿dónde están Sonic y Tails? Te preguntarás. En un concurso de baile contra rusos. Ah, porque no te conté. Resulta que cuando llegaron a un lugar seguro se encontraron con Wade y estaban preguntándose por qué Robotnik volvió, por qué un bruto rojo los ataca y sobre todo, ¿qué carajos es la gema que buscan? En eso, Sonic recuerda que el mapa que le había dado Garra Larga tenía una gema dibujada. Gema que no sabía lo que significaba pero que convenientemente cuando hablan de ella el mapa empieza a brillar y sale un holograma de Garra Larga que le decía Sonic, si ves esto es porque me morí. No veas mi historial. Bueno, no, solo le explicó que era la gema que junto a su pueblo estaban encargados de protegerla porque tiene el poder de hacer realidad los pensamientos y casualmente la escondieron en la tierra que fue por eso que Garra Larga lo mandó para ahí en un inicio y la manera de encontrarla es con el mapa así que Sonic con Tails intentarían encontrarla antes que Knuckles y Robotnik por si planean usarla para hacer algo malo. De esa forma se enteraron de que en Siberia se encuentra alguna pista sobre ella por lo que sacaron anillo abrieron portal y llegaron a Siberia donde estaban más perdidos que Piojo de Rastafari por lo que se quedaron en una taberna donde Tails dijo tranquilo yo me encargo del idioma sacó un aparatito de su bolsillo con traductor que dijo hola madame me apetece deleitarme con un rico estofado pero lo que el traductor dijo fue puto el que me escucha a lo que todos se enojaron y estaban a nada de quemarlos vivos si no fuera porque Tails buscando en su diccionario encontró una costumbre siberiana con la que resuelven problemas llamada pivonca la cual justamente es la pelea de baile y contra quien deberán competir es contra este pelado de acá después de ganar se durmieron fue la típica salida tranqui con amigo donde terminaron en Rusia y al despertar estás abrazado a una vieja el caso ahora es que se fueron a donde les indicaba el mapa donde se encontraron una puerta gigante con un búho adentro se encontraron con un búho todavía más grande y descubrieron que es la gema realmente resulta que muchísimos años atrás los equilna juntaron 7 gemas del caos para crear la esmeralda maestra la esmeralda que otorga todo el poder que te dije capaz de hacer que un solo ser derrote ejércitos y después de semejante contexto que nos metieron sin pretexto consiguen la brújula que los llevarían hasta donde está la esmeralda pero justo aparece Robotnik con sus huevobots y con Knuckles exigiendo la esmeralda por lo que ahora tienen que escapar Sonic hizo snowboard le rompió los huevos a Robotnik y hasta parecía que estaba por evangelizar a Knuckles porque le dijo cuando era niño mi padre fue a capturarte y nunca volvió todo es tu culpa pero ese día yo también perdí a quien me crió le dijo Sonic y parecía que Knuckles empatizó con él pero no porque llegó Tails capturándolo por lo que Knuckles se enojó Robotnik les robó la brújula y junto a Knuckles se fueron mientras Tails quedó inconsciente y Sonic no tuvo otra que escapar porque de tanto quilombo que hicieron gritos y explosiones se acercaba una avalancha por eso mismo que iban a volver para abrir un portal así pueden salvarse pero con eso arruinaron la boda entera porque justo estaban en el momento más importante cuando el cura dice puede besar a la novia y se estaban poniendo los anillos y que se yo ahí Tom se dio cuenta de que sin querer cambió los anillos y fue a parar la boda para pedir su anillo y como le dijeron que no le dio una piña a Randall le sacó el anillo abrió el portal salvó a Sonic y Tails y los arrestaron ah porque no te conté resulta que una vez apareció Sonic con Tails llegaron de la nada todos los agentes del gobierno con el jefe de la anterior película diciendo no me aceptaron la cena así que los voy a meter en cana se llevaron a Sonic y Tails por ser extraterrestres y a Tom porque trató de liberarlo pero como llegaron ahí te preguntarás espera que ya te cuento no te apures Randall en realidad es un agente encubierto del gobierno que estaba llevando a cabo la operación solterona y si Rachel es la solterona tenía que acercarse a ella enamorarla y demás para estar cerca de Tom y Maddie para poder conseguir información sobre Sonic y ahora que los atraparon revelaron todo y todos los presentes eran agentes encubiertos Randall sus amigos invitados hasta el cura pero la cosa no termina ahí porque Maddie con Rachel agarraron la mochila de Tails y con todos sus aparatitos burlaron a todos los agentes para que por un lado Rachel vaya a cagar a pedo a su prometido falso quien resulta que rompió la primera regla de agente encubierto no te enamores o sea que si se enamoró de Rachel mientras que Maddie fue a salvar a Tom, Sonic y Tails para luego ir con el general a explicarle que Robotnik volvió pero antes de que puedan decir algo Robotnik llegó con Knuckles gracias a la brújula hasta la isla donde se encontraba la esmeralda maestra se abrió el mar revelando una mazmorra que se encontraba sumergida llena de trampas a la cual Sonic fue corriendo a toda velocidad por el agua hasta que llegó y alcanzó a Robotnik y Knuckles justo antes de que llegaran a la esmeralda pero mientras se enfrentaba Knuckles Robotnik robó la esmeralda traicionando a la equidna consiguiendo todo el poder de la esmeralda para convertirse en lo más cercano a un dios abandonándolos ahí mientras el mar volvió a sumergir toda la estructura con Sonic y Knuckles dentro en eso Sonic intentó salvar a Knuckles y lo consiguió pero claro Sonic no sabe nadar y de esa manera se hicieron amigos al rato llegó Tails en un avioncito y los tres juntos ahora siendo aliados se irían a detener a Robotnik quien por cierto volvió donde estaba la gente roca solo para salir encontrándose con todo el ejército a quienes les dijo y con sus nuevos poderes de dios usó todos los tanques que estaban ahí para construir un super robot gigante con el que planeaba dominar el pueblo para luego dominar el país para luego dominar el mundo y luego el universo entero todo con el poder de la esmeralda pero cuando estaba aterrorizando todo Green Hills apareció Sonic con Knuckles y Tails en el avión quienes juntos intentaría luchar contra Robotnik mientras Sonic lo distraía llevándolo hasta un puente alejado del pueblo Tails y Knuckles se colarían dentro para luego darle una piña en todo el pecho a Robotnik que le sacó la gema haciéndolo caer y la gema cayó cerca de Sonic pero este por tanto desastre que esquivaba de Robotnik estaba muy cansado y herido por lo que apenas se podía mover y estaba nada de ser aplastado si no fuera porque justo llegaron Tom con Maddie quienes con una camioneta lo salvaron junto a la esmeralda pero de la nada esta se destruyó perdió su color y se convirtió en pequeños fragmentos perdiendo todo su poder y parecía el final Robotnik con su robot controlado manualmente estaba por aplastarlos Knuckles y Tails ya no podían hacer mucho más y parecía el final si no fuera porque Sonic gracias al poder del amor y la amistad como Goku se transformó en Super Saiyajin bueno en realidad es Super Sonic y fue gracias a las gemas del caos que salieron de la esmeralda maestra pero el chiste era bueno Sonic ahora siendo Super Sonic no solo consiguió un gran poder sino que también una gran responsabilidad y es que si ahora finalmente se acababa de dar el momento donde él podía ser un héroe y humilló a Robotnik de tal manera que lo hizo pedir tregua pero Sonic obviamente no aceptó destruyó al robot cuando este trataba de golpearlo para el final hacerlo caer de un simple toque derrotando así a Jim Carrey solo para después hacer aparecer un pancho del cielo y es que de tanto pelear le dio hambre y pudo haberse quedado como un ser todopoderoso pero eligió perder sus superpoderes porque con ellos solo podría lastimar a la gente que quiere luego Knuckles arregló la esmeralda se hicieron panas ahora todos viven en la tierra cuidando la esmeralda formaron un nuevo grupo para llevar a cabo dicha hazaña y todo perfecto si no fuera porque poco después cuando los agentes del gobierno estaban investigando el robot gigante no encontraron a Robotnik pero lo que sí encontraron fueron las coordenadas de una cárcel de máxima seguridad donde tenían en creogenización a lo que llaman el proyecto Shadow si carajo si finalmente aparecerá Shadow pero eso es historia para la tercera película de todas formas todavía no te vayas porque la historia no termina acá sino que continúa en un corto llamado Sonic Drone Home donde vemos a Sonic Tails y Knuckles yendo al desguasadero de Green Hills donde se encontraba un robot con inteligencia artificial creado por Robotnik que se llamaba a sí mismo La Unidad el cual estaba usando chatarra para actualizarse al que intentaron detener pero al final resultó no ser un robot malo sino que le gustaba la poesía y Tails se lo terminó quedando no sé si es que vaya a aparecer en la tercera película pero no está de más comentarlo por las dudas a todo esto también está la serie de Knuckles serie que da para un video propio así que si les gustaría que le traiga al canal me lo pueden hacer saber suscribiéndose y bañense